Top 6 Emily Ratajkowski enseña de más y responde a quienes critican sus fotos en bikini. Mis amigas, mis amigos, la modelo y actriz Emily Ratajkowski suele deleitar a sus más de 23 millones de fans en Instagram publicando impactantes fotos en donde luce diminutos bikinis o poses atrevidas que le permiten enseñar su esbelta y curvilínea figura. Emily recibe halagos de sus fans, pero otros internautas han atacado a la modelo por sus sugerentes y ardientes imágenes. La revista GQ eligió a Emily Ratajkowski como la mujer más sexy del mundo del 2014 y desde entonces la modelo no deja de robar suspiros. Emily ha afirmado que sus fotos en bikini son una manera en la que demuestra su confianza y reafirma el poder de su marca. La joven de 27 años comenzó su propia línea de ropa llamada Inamorata Woman en el 2017 con gran éxito. Emily suele promocionar sus colecciones de trajes de baño y lencería en redes sociales, con lo cual ha ganado millones de dólares, pero también numerosos insultos y críticas. A principios de esta semana Inamorata Woman lanzó una nueva colección de trajes de baño y Emily llenó su Instagram de fotos sensuales con lencería inspirada en los años 80. Mientras muchos fanáticos acudieron a Instagram con entusiasmo para ver las nuevas fotos en bikini, otros cuestionaron y atacaron a Emily. La actriz participó en una entrevista con Kourtney Kardashian en Push, el sitio de la estrella de reality. En la charla, Emily Ratajkowski hizo referencia al odio que recibe en Instagram y las acusaciones de quienes la consideran una modelo superficial. Kourtney Kardashian, quien, al igual que sus famosas hermanas, es reconocida por mostrar su cuerpo en las redes sociales, le preguntó a Ratajkowski cómo se siente cuando la gente no la toma en serio por enseñar demasiado su cuerpo. Ratajkowski afirmó que sus fotos han recibido comentarios de quienes señalan que no le queda nada más por ofrecer. Sin embargo, la modelo señaló que maneja un negocio fuera de eso y que sus fotos de Instagram son parte de su marca. Añadió que no puede creer que las personas aún juzguen a otros por usar Instagram para ganar dinero en pleno 2019. Después de esta información, pregunto, ¿qué piensas de las publicaciones de Emily Ratajkowski? Escríbelo en los comentarios. Si te pareció interesante este video, te agradezco que le des like, lo compartas y te suscribas a Top 6. Recuerda activar las notificaciones en la campanita para no perderte ningún video nuevo. Y si quieres enterarte de los mejores chismes y polémicas de los famosos, visita el canal juvenil que se llama Gossip Team. Seguro te encantará. Mandamos saludos a quienes comentaron el video. Selena Gómez revela por qué le asusta Instagram. Sarai Orellana, Eagle Mexico Outl, Hermes Vargas Rodríguez, Pilar Atienza, Felino Artístico. Yo soy Mav, Marco Antonio Velázquez. Y esto es Top 6. Hasta la próxima.